Aquí los plebes, aquí andamos, ya llegamos aquí al after party aquí en el río Nilo, aquí venimos de ahí del Gibson, gracias a toda la raza que nos vino acá a seguir para acá y ahora estamos a darle chingados, ahí está lleno aquí el lugar, pero vamos a retracar recorridos progresivos, creo que lo caro en la frente del mundo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Saludos a su pariente a él, saludos a su compatito Torbellino, lo invitamos aquí a la raza que viene al río Nilo, saludos a su pariente.